Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo otros tres diseñitos. Voy a realizar aquí en esta uñita que está en color negro, una flor básica que me la pidió Carito en un video anterior. Ella me pidió que si por favor podía hacer esta flor y bueno aquí complaciendo a mi amiguita hermosa. Espero que te sirva amiga, te quiero mucho, un besote. Y bueno aquí estoy realizando lo que es una flor básica en tres pétalos. Y bueno hice varios ángulos para ver en cual se apreciaba un poco mejor porque estoy un poquito incómoda aquí con la grabación. Espero que se esté apreciando bien. Y bueno aquí vamos a dar ya lo que es la segunda mano. Y vamos a dejar secar esta capita mientras voy a realizar lo que es mi siguiente diseño. En el siguiente diseño voy a realizar una rosa en color negro. Con esta técnica que es solamente con un solo color e ir agregando lo que son distintos pétalos. De esta forma vamos haciendo como comas hacia un lado y hacia el otro. Y así vamos completando lo que es una flor. Voy a hacer una rosa bastante grande. Vamos a continuar aquí rellenando, haciendo pétalos en distintos lugares hasta formar lo que es nuestra hermosa rosa negra. Espero que se esté apreciando bien. Creo que como es un color negro está bastante oscuro entonces no sé si se verá bien. Déjenme en los comentarios si lograron apreciar bien lo que son los movimientos. Y pudieron entender cómo es que se realiza. Vamos a continuar aquí agregando pétalos hacia los lados hasta que completemos a nuestro gusto el tamaño que queremos de nuestra flor. Voy a agregar unas hojitas en la parte superior con la misma técnica. De esta forma tomando poquita pintura con la punta de nuestro pincel. Voy a realizar en este otro diseñito lo que es una rosa igual de esta misma técnica pero en color blanco. Para que la puedan apreciar un poco mejor. A mí me gusta mucho hacerlas en color negro pero para que se aprecie un poco mejor pues voy a realizarla con blanco. Y como ven vamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos realizando movimientos. Y de esta forma vamos completando nuestra rosa. Son muy fáciles de hacer y quedan muy bonitas, muy elegantes. Vamos a agregar también hojitas de la misma forma. Y como ven queda bastante bonito y bastante elegante y no es nada difícil. Voy a agregarle un poquito de rosado para que no me quede así como tan blanca. Y eso sería todo. Voy a agregar también en mi rosa un poquito de blanco más adelante porque siento que así tan negrita no se aprecia. Voy a terminar de completar la flor que vamos a hacer un pétalo dando la ilusión de que nuestra flor está doblada. Y esta es la forma en que lo vamos a realizar. Voy a agregar algunas hojitas en color verde. Puse un poquito de rojo también. Y en la segunda pasadita voy a agregar un poquito de blanco para que quede un poquito más la luz. Se aprecie un poquito más. Ya que nuestra base es muy oscura. Y algunos detallitos en color blanco también. Y ya básicamente nos van quedando nuestros diseñitos de esta forma. Agregando algunos detallitos. Y voy a agregar como les dije la luz a esta rosa. Me encanta así como se ve en color negro pero siento que no se aprecia mucho. Entonces voy a poner un poquito de luz en distintas partes. Y eso sería todo. Aquí solamente voy a aplicar ya lo que sería nuestro top. Y así sería como quedan nuestros tres diseñitos del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un besito para todos. Chao. Chao.